Gente, vamos con la previa de la final de la Copa del Rey, lo que han dicho los protagonistas y lo último de Messi que ha sorprendido a todos. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a este vídeo de la previa de la final de la Copa del Rey. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación chicos! A ver dónde y cómo ver el partido por televisión. Atleti, Club y Barça se enfrentan este sábado 17 de abril a las 21.30 horas, hora peninsular española, en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. El encuentro corresponde a la final de la Copa del Rey de Fútbol 2020-2021 y enfrenta al Barça de Koeman contra el Athletic Club entrenado por Marcelino García Toral. A continuación, repasamos los horarios y dónde ver el partido en televisión. En España, la final de la Copa será televisada en directo por los canales Dacen y Telecinco que ofrecerán el partido en internet. Y con acceso desde móvil, tablet, ordenador o Smart TV, Dacen también puede verse a través de Movistar Plus, canales 59 y 60, para los abonados a los paquetes Premium, Fusion, Total Plus y Motor. Además, diferentes canales internacionales de televisión ofrecen ver la final de la Copa en directo a través de sus plataformas. Estos son los horarios y canales de televisión donde ver el partido en Estados Unidos. La final se podrá ver a partir de las 15.30, 3.30 PM Washington y a las 12.30 PM Los Ángeles a través de SPN Plus. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, la final de la Copa del Rey podrá verse en vivo a través de los canales DirecTV Sports, SPN y Sky Sports. Podéis ver el país, el horario y el canal de televisión donde se puede ver el partido. Podéis parar el vídeo y verlo con detenimiento. Vamos a ver ahora muy rápidamente la alineación que puede sacaron a Koeman esta noche con Marc-André Ter Stegen en portería. Defensa para Serginio Dest, lateral derecho, lateral izquierdo para Jordi Alba, centrales Lengletti-Araujo, medio del campo, Pedri, Busquetschi de Jong y arriba Dembélé, Griezmann y Leo Messi. Vamos a ver qué es lo que ha dicho el propio Koeman en la rueda de prensa previa al partido. Y es que ha comenzado afirmando que es consciente de que tanto el Barça como el Atletic han sufrido para llegar a esta final. Y que reconoce que los Leones son muy competitivos y que por ello, comentó en palabras textuales, tenemos que estar bien con y sin balón. Si hay un aspecto que en los últimos partidos hemos perdido es el juego sin balón. Con respecto al planteamiento para la final, no ha querido dar pistas y aseguró que siempre es el mismo, pero que puede ser con 3 o 4 defensas. Lo que sí aseguró es que van a intentar dominar el partido y encontrar jugadores, llegar por banda, crear oportunidades y sobre todo el momento después de perder el balón. Hay que estar bien, subrayó el entrenador culé. Koeman ha dejado claro que cuando juegas 3 veces contra el mismo equipo no hay muchos secretos, pero que saben que el Bilbao de Marcelino es un equipo luchador, fuerte, con balón parado. Y es buscar nuestras armas, así lo dijo, y frenar sus armas. Es lo más importante y que por ello, dice necesitar a todos los jugadores en plenas condiciones. Con respecto a la intensidad necesaria para ganar el partido, Koeman dejó claro, no hace falta motivar a los jugadores porque tienen mucha experiencia en jugar finales. Saben lo que tienen que hacer, pero hay que poner energía cuando no tenemos balón. Reaccionamos más tarde, puede ser por el tema del parón. No es una excusa, tenemos que estar a nuestro mejor nivel para poder ganar. Así lo dijo Koeman, la buena noticia para el Barça es que todo apunta a que Gerard Piqué está recuperado y que podría jugar ante el Atletic en la cartuja. Dijo lo siguiente al respecto, Piqué estuvo convocado pero llegaba justo para el Real Madrid, solo con 3 entrenamientos. Ha entrenado sin problemas y sí que puede jugar mañana. Sobre una motivación extra de Leo Messi de cara a la final, Koeman expresó, no lo veo especialmente motivado. Leo es un gran jugador, profesional en todos los días de entrenamiento, siempre da el máximo y quiere mejorar. Sabe prepararse para partidos importantes, pero él también va a dar el máximo para levantar la copa. Así dijo Koeman. El director técnico neerlandés estalló después de ser cuestionado constantemente sobre su futuro en el club si no gana la Copa del Rey. Y agregó lo siguiente al respecto, es extraño tener que responder preguntas sobre mi futuro. Si pierdo un partido, tengo que hablar de mi futuro, no estoy de acuerdo, tendré que aceptarlo, tengo que hacer mi trabajo, tengo un año más de contrato, sé lo que puede pasar si gano. Y si pierdo, acepto mi trabajo como entrenador, es un gran placer, a veces es extraño. A su vez Koeman explicó que no necesita una ratificación de Laporta, presidente del club, porque ya han hablado anteriormente. Y el mandatario le ha transmitido su entera confianza de cara al futuro, señalando, sé dónde estoy y sé que hay que ganar cosas a pesar de las cosas, de la situación económica. Estamos para jugar una final y para ganarla, eso es lo importante. Por tanto chicos, no lo ha hecho gracia la pregunta sobre su futuro. Aún Ronald Koeman está muy centrado en esta final. Vamos a hablar ahora chicos de lo que dijo también Ter Stegen en rueda de prensa previo al partido. Y es que el guardameta alemán confesó sentirse lógicamente ilusionado ante la posibilidad de ganar un nuevo título. Y dijo lo siguiente, es una oportunidad de ganar un título. Obviamente que tenemos el partido de hace unos meses en mente y esperamos que no nos vuelva a pasar. Hasta el minuto 90 fuimos mejores, pero notamos el cansancio. Esta vez no tendremos los 120 minutos de la semifinal en las piernas. Estamos preparados, añadió al respecto Marc-André Ter Stegen. Pese a ello, negó que hubiera una preparación especial para el duelo. Y dijo nos vamos a preparar como siempre para salir al campo y ganar. Nos hace mucha ilusión ganar este partido. Y un título, es una final y la vemos independientemente de lo que pase en el resto de la liga. Pero si ganamos te quedas con muy buenas sensaciones y si lo pierdes te quedas con muy malas sensaciones. Insistió, también dejó claro que el vestuario da el valor que merece a la copa. Que no es un trofeo menor para ellos y dijo nunca nos acostumbramos a ganar títulos. Eso es un esfuerzo muy grande. Significa estar al 100% en una temporada completa. El esfuerzo que hicimos para llegar hasta aquí merecía esta final. Y lo vamos a dar todo. Es una final que está al 50% antes de empezar. Pero si hacemos el trabajo como antes de las selecciones. Tenemos muchas opciones. Pero siempre haciendo un partido muy completo. Advirtió también el cancerbero alemán. Su cabeza y la de sus compañeros está en ese partido. Y nada más. Y así lo dijo. No vamos a pensar en lo que nos viene después de la final. Sino solo en el partido. Pero si es verdad que nos puede dar un empujón para lo que viene. Lo dijo contundentemente y agregó después del parón de selecciones. Nos ha costado un poco. Pero era importante ganar al Valladolid. Y en un clásico siempre puede pasar de todo. Apuntó el alemán que agregó lo siguiente. En la segunda parte lo hicimos bien. E hicimos un buen esfuerzo. Pero hay que hacerlo durante los 90 minutos. Nos interrumpió poco. Pero ya hemos hecho varios entrenamientos. Y estamos bien para la final. Echó también un capote a los más jóvenes. Y dijo. No doy importancia a llevar el brazalete de capitán. El equipo tiene que tener personalidad. Y cuando las cosas se ponen difíciles. Los jugadores que llevan más años. Tienen que intentar ayudar a los jóvenes con lo que sea. Porque eso lo llevarán durante muchos años. Es poco esfuerzo. Dijo el guardameta azulgrana. Que insistió en lo especial que es siempre esta clase de partidos. Jugar estos partidos es especial. Me llevo estos momentos para toda la vida. Es lo que quiere vivir uno como futbolista. Y estaba esperando el momento de estar aquí otra vez. Así lo dijo Marc-André Ter Stegen. Que negó que perder la final pueda ser un fracaso. Y dijo lo siguiente al respecto. El Atletic va por todo también. Será igualado. Si no ganamos nos quedaremos tristes. Pero esperamos que no sea el caso. Señaló por tanto un Marc-André Ter Stegen. Confiado en las posibilidades del equipo azulgrana. Vamos a acabar chicos. Hablando precisamente del argentino. Que sorprendió a todos en el entrenamiento de ayer. Y es que este pasado viernes. El Barça se ejercitó en la cartuja. Escenario de la final de copa. La sesión ha dejado una imagen que ha llamado la atención. Su protagonista como no podía ser de otra manera. Leo Messi. El capitán azulgrana. Ha sorprendido con un cambio de look antes de la final. El argentino ha saltado al césped. Sin su habitual barba desde hace varios años. No ha trascendido. Si se trata de algún tipo de superstición. Pero si es verdad. Que el argentino ha perdido las dos últimas finales que ha disputado. La copa del rey 2018-2019. Y la supercopa de España 2020. Así que no sería de extrañar. Que haya decidido afeitarse la barba. Para tratar de cambiar la suerte. Y es que aquí lo podéis ver chicos. Con este nuevo look. En el entrenamiento previo a la final. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!